¡Muy buenas chicos, chicas! ¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, hoy estoy súper contento, súper contento porque mi hermanita de cariño me ha conseguido una fragancia que tenía muchísimas, muchísimas ganas de probar y es... Nautica Midnight Voyage Bueno, como muchos ya sabéis, esta fragancia es difícil de conseguir, salió en el 2020 y cuesta de encontrar fuera de lo que serían los Estados Unidos De hecho, aquí en España yo no había manera de conseguirla, gracias Cecilia, gracias Cecilia por conseguirmela y en otros países no sé cómo estará, pero creo que también es complicado por lo que he ido viendo de personas que iban diciendo que no había manera de conseguirlas Así que, nada, os explico un poquito porque cambia un poco con Nautica Voyage De hecho, esta, la nueva, sólo viene en formato de 50 mililitros y tenemos que las otras, las de Nautica, generalmente vienen en formato de 100 mililitros Todo es completamente igual, aquí lo único que encontraríamos que el cap sería color plateado, aquí sería color azulado Esta fragancia, el color es más oscura que esta y también tiene que ver, pero el frasco es idéntico Os enseño también las cajas, caja de Nautica Voyage archiconocida y luego tenemos la nueva, esta de la Midnight que ya tiene, ya nos está dando pistas por dónde va a ir este aroma Bueno, yo tenía muchas ganas de probar esta fragancia porque esta fragancia, a mí, la verdad, que yo soy de los que les gustan O sea, esta fragancia, vamos a hablar un poco de Nautica Voyage Nautica Voyage es una fragancia que la gente tiene amor-odio con esta fragancia O sea, hay muchos seguidores de esta fragancia y luego hay muchos detractores Los detractores comentan que es una fragancia que no huele tan bien como la gente dice Que es una fragancia que huele sintética, que huele barata Y luego estamos los que nos gusta esta fragancia, que es una fragancia que, relación calidad-precio, es una fragancia que está súper bien Es una fragancia que a los que les gusta este tipo, a los que les gusta, dejo la otra que no sea que la tire A los que les gusta este tipo de aroma fresco, es una fragancia que es muy fresca Tiene manzana, pero yo la manzana le noto como una fragancia más tipo como pepino Es un aroma bastante peculiar, pero es una fragancia que tiene la particularidad de que gusta a muchísimas personas Además, es una fragancia hiper fresca, una fragancia que vais a recibir muchos cumplidos Y de hecho, uno de los sobrenombres que se le conoce a esta fragancia es por la Matanichos ¿Y por qué la llaman la Matanichos? Porque, dicen las leyendas urbanas, bueno, no es las leyendas urbanas, sino que la gente que usa esta fragancia recibe cumplidos Y es verdad que recibes muchos cumplidos con esta fragancia Entonces, el tema de la Matanichos es porque personas con fragancias mucho más caras, con fragancias nicho Pues a lo mejor no reciben tantos cumplidos como con esta Venga, me la voy a aplicar porque también vamos a hacer comparativa de los dos aromas Para ver cuál es mejor, cuál me gusta más a mí Y me la pongo aquí Dos Bueno, lo que os comentaba con esta fragancia Fragancia muy fresca, con una salida muy característica La gente que conoce Nautica Voyage la puede reconocer en cualquier lado Porque tiene una salida muy característica Y para mí tiene este punto que es como pepino Tiene un aroma un poco peculiar Pero a mí me resulta muy, muy, muy agradable Vámonos a Nautica Midnight Voyage Porque yo había escuchado mil historias de esta fragancia Voy a atomizármela y así os explico Venga, aquí arriba Dos Buah, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Fijaos que a mí me gusta mucho Nautica Voyage Pero es que no tienen nada que ver Nada que ver O sea Vamos a hablar otra Otra de las cosas que también son importantes Tema de precios Nautica Voyage Más o menos están en torno a unos 15 euros Los 100 mililitros Y aquí nos encontramos que han subido el precio Nautica ha subido el precio Y esta fragancia está en torno de los 30 dólares Me dijo Cecilia No llegaba a los 30 dólares Los 50 mililitros Formato El formato único Si extrapolamos Los 100 mililitros de esta fragancia Irían hacia los 60 euros Hacia los 60 dólares Estamos hablando de que hay una diferencia importante Entre estas dos Pero ¿Esta diferencia? ¿Hay tanta diferencia entre estos dos aromas? Y sí Para mí, sí Hay mucha, mucha, mucha más calidad En esta fragancia Que en Nautica Voyage Los que decíais que esta fragancia No os acababa de gustar Por el tema de que encontrabais un aroma sintético Que olía un poco a barato Con esta fragancia ya os digo que no os va a pasar Esto ha sido un aumento en calidad A esto Pero, 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 pero mucho O sea, esta fragancia está muy bien hecha Vale Y ahora llega esta parte Donde habéis visto muchos que dicen Bueno, esta fragancia tiene una carga importante de Ambroxan ¿A qué se parece, no? Y automáticamente, bueno Habéis visto muchos que comparaban esta fragancia Con Dior Savage En este caso, esta es la ODT La RT Pero yo también las he comparado con la La Eau de Parfum Y la Parfum A mí no me lo recuerda O sea, no me recuerda esta fragancia A la línea de Dior Savage Sí que tiene el Ambroxan Entonces, para que os fijéis un poco O sea, a mí no me recordaría a la línea Pero sí que me recordaría a esta base de Ambroxan Pero de hecho, yo cuando olí esta fragancia Que ya una de las cosas que me daba rabia Era eso, ¿no? Cuando la comparaban directamente con Savage O con alguna de estas parecidas a Savage Pensé, ah, qué rabia Porque a mí esta fragancia Me gusta la de Savage Pero llega un momento en que Si hay fragancias que se parecen Yo ya ni las huelo ¿Para qué, no? Si son parecidas a esta Pero en este caso tuve una gran ilusión Cuando la olí Porque realmente A mí no me lo recuerda Sí que tiene esta base de Ambroxan Pero va por otro lado A mí me recuerda mucho Y fijaos las notas que tiene esto Que lleva menta Lleva pimienta rosa Y lleva ámbar Y a mí me recuerda a Bleu de Chanel Que de hecho Bleu de Chanel Lleva estas tres notas Es igual que Bleu de Chanel Se le parece Pero lo bueno Lo bueno Es que es como una Bleu de Chanel Pero con una base de Ambroxan Que es cuando cambia un poquito Yo de hecho Tengo atomizadas Esta mañana he ido Bleu de Chanel no la tengo Pero sí que tengo un corte inglés Aquí al lado Que esto es estupendo de la muerte Y las tengo atomizadas aquí Aquí tengo la Eau de Toilette Aquí tengo la Eau de Parfum Y cambia O sea No es No es el aroma De Bleu de Chanel Pero tampoco es el aroma De Dior Savage Y sí que tiene Este punto de Ambroxan Y como si tuvieses A lo mejor Esta naranjita Que tiene la de Bleu de Chanel Porque Para mí la diferencia es esta O sea La Midnight Yo le encuentro Un aroma más anaranjado Entonces No se me parece tanto A la línea de Dior Savage En cambio Con la de Bleu de Chanel Sí Pero ya os digo Que tampoco sería O sea Cogería lo que es Un aroma parecido A lo que sería Bleu de Chanel Pero con la base De Ambroxan Por eso la hace Un poco diferente Y la hace O sea La convierte en una fragancia Que realmente es Alucinante A mí es que me ha encantado Esta fragancia De verdad O sea Es una fragancia Que me ha sorprendido tanto Que tenía pendiente hoy Una reseña Otra reseña Mira Fijaos Tenía pendiente la de Jacques Bogart Y al final Me ha alucinado tanto Esta fragancia Que digo Voy a hacer La reseña de esto Vamos a comparar Estas fragancias Y yo creo que Más que comparar Tendríamos que hablar De complementar Porque Nautica ha hecho Un excelente trabajo Con esta Complementando con esta El aroma De Nautica Voyage Aquí tenemos Una fragancia Que está más pensada Para el día Una fragancia versátil Una fragancia Muy fresca Pero a la que cae En la noche Tenemos esta arma De seducción masiva Que es Esta Midnight Porque es más seductora Fragancia perfecta Para citas Fragancia perfecta Cuando ya cae la noche Es que son Muy complementarias Tema de duración Porque había gente Que esta fragancia Comentaban Que tenía mejor duración Que Nautica Voyage Yo para mí no Nautica Voyage De hecho Yo hasta la noto Hasta un pelín más fuerte Que esta fragancia Si que al principio Si que al principio Si que al principio Se nota este punto Un poco más oscurito Un poco más maduro Un poco más dulce Pero es que esto Esto Es que huelen las dos Huelen las dos Y yo diría Que incluso Nautica Voyage Para mí Yo la percibo mejor La percibo un poco más fuerte Que la Midnight Tema de duración Os van a pasar tranquilamente De las 6-8 horas También dependerá mucho Del tema de piel De cada uno Pero yo ya os digo Que a mí Las dos me rinden muy bien Tema de edades Siempre digo lo mismo Las fragancias No entienden de edades Sino que entienden de gustos Y tema de experiencia Con las fragancias O sea Son fragancias Muy fáciles Muy versátiles Van a gustar A mucha gente De hecho Chicas Echadles un vistazo Ya os lo dije Con esta Es una fragancia Que huele fresca Es una fragancia versátil Os puede gustar También esta fragancia Y con esta Vais a encontrar Un punto dulcito Que también Os va a gustar mucho Así que Echadles también Un vistazo A estas Vestimenta Y situaciones Son dos fragancias Muy versátiles Que aceptan Muchos tipos de vestuario Desde lo más casual Hasta lo más formal Porque esta fragancia Aun yendo formal Es una fragancia Que podéis utilizar Es una fragancia fresca Por tanto También entra Dentro de esa categoría De lo formal Y esta Aún más O sea Si las comparamos Directamente Aquí tenemos Un poquito más De formalidad Y esta es un poco Más versátil Un poco más fresquita Bueno Vamos con el tema Del aroma Y aquí tenemos Un problema Carlos Tenemos un problema De hecho Esta toma La estoy repitiendo Como 50 veces ¿Por qué? Porque esta fragancia Me gusta mucho Es una fragancia Que Es muy Nautica Voyage Es que no hay Fragancias Muy del estilo De esto O sea Esta es una fragancia Única en ese sentido Cuando probáis esto Podéis decir Una fragancia fresca Pero no hay tanta cosa Que huela como esto En cambio Esta fragancia Es una fragancia Que a mí me ha sorprendido Que a mí me ha sorprendido Mucho Porque pensaba Que no me iba a gustar Tanto Además Iba con la idea De que era Muy parecida A la línea De Dior Savage Y me ha sorprendido Por eso Porque encima Es que digo Pues no No va por ahí Pero es un aroma Que es muy moderno Es un aroma Que lo habéis Lo habréis olido más Encima tiene esta base Ambroxan Y sí que tiene Este punto De la de Ble de Chanel Pero con Ambroxan Entonces Le da un punto diferente Pero es un aroma Que reconoceréis Huele súper bien Huele súper bien Claro Por exclusividad A lo mejor Esta por exclusividad Es aquella fragancia Completamente diferente Pero esta huele Para mí Huele mejor Esta fragancia Que esta Al menos Tiene mucha más calidad O sea que Ya también Cuando está soliendo las dos Es que Yo daría un empate Pero me quedo Me quedo con esta Por el aroma Es que huele súper bien Y esta Por ser diferente Por eso Os he dicho antes Que eran complementarias O sea Para mí No es mejor Una que la otra Sino Se complementan Bueno Llegamos a la parte final Que es la parte de precio Que yo creo que es lo que Acaba determinando También un poco La compra de esta fragancia ¿Por qué? Porque es que es Cuatro veces más cara Esta fragancia Que esta Entonces Esta es una compra No diría segura En cuanto a que Hay personas Pues que no les puede llegar A gustar esta fragancia Pero Que si la habéis solido Y os gusta esta fragancia Es una fragancia Que sí que se tiene que tener O sea Si os gusta La fragancia No es una compra Cigas Me refiero A que Si os gusta la fragancia 15 euros O 15 dólares Es una fragancia Que vale mucho la pena En cambio aquí Este precio Ya es cuatro veces Esta fragancia Estamos hablando Que los 100 mililitros Si vamos a equilibrar 100 mililitros De esta fragancia Costarían Pues unos 60 dólares Entonces Es que es cuatro veces Más cara esta fragancia Que esta Entonces Aquí ya depende mucho De cada uno De lo que se pueda gastar De lo que De lo que realmente Quiera encontrar Con esta fragancia Los que seáis muy fans De Naughty Kawaias Y queréis después Tener un complemento Más nocturno Con un aroma Que es exquisito Y no miréis tanto Y no miréis tanto El precio Como en este caso Pues yo no No miro tanto El precio de esto Yo la veo recomendable Pero claro Para los que tengáis Esta fragancia Que podáis oler Que digáis Bueno es que Esto es una fragancia Que a lo mejor Me puede recordar A otras fragancias Es una fragancia moderna Que gusta Pero 30 euros los 50 mililitros O 60 euros Los 100 mililitros Pues esto ya Se dispara un poquito Ya entraría Ya no entraría Dentro de la línea De las económicas Como Naughty Kawaias Esto ya daría Otro salto Entonces ya aquí Es algo Que también dependerá De vosotros Y mira Ya tenéis que mirar A ver si realmente Pues os compensa Esta fragancia o no En mi caso Yo la encuentro Muy buena O sea A mí me ha gustado mucho Sobre todo Pues eso Si tenéis una Y queréis complementarla Con la otra A mí me parece Estupendo O estupenda Pues muy bien Chicos Chicas Espero que poco a poco Esta fragancia Pueda estar ya En diferentes países E incluso Que la podamos encontrar A lo mejor Pues un poco más económica A lo mejor Ahora son los primeros lanzamientos Que son los que tienen Un precio más alto Pero espero que poco a poco Pues empiecen a ajustar Un poco los precios Y que podamos Podamos tener pues Ofertas O cositas de estas Así que también viene bien ¿Vale? Pues nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros Para darle apoyo al canal Dadme un like Activad la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos En la próxima reseña Bueno Final Marvel Dedicado a las Jax Bogart Fragancias de Jax Bogart Ahí tengo Jax Bogart Purom Y Jax Bogart Signature Que tengo muchas ganas De hacer la reseña Y también tenía Muchas ganas De hacer la reseña De la línea De las One Man Show Mucha gente No sabrá ni De lo que estoy hablando Pero Ya lo veréis Porque voy a sacar el vídeo Pero de las One Man Show Me faltaba esta fragancia Que es la Emerald Que me acaba de llegar Y estoy súper contento Porque la voy a probar Y nada A la que la pruebe Un poco más Y todo esto Pues hago reseña Primero haré La reseña de aquellas Y después Luego pasaré A lo que son La línea One Man Show Que son fabulosas Vale Pues chicos, chicas Nada Que tengáis Un buen fin de semana Y nos vemos En el próximo vídeo Besotes Chao